La señora diputada María Soledad Carrizo Tiene la palabra la señora diputada María Soledad Carrizo. Muy buenas noches, señor Presidente. Hemos llegado hoy a una instancia final, después de todo lo vivido de 7 semanas de intenso trabajo legislativo, más de 700 expositores, y seguramente hoy va a quedar en nuestras memorias como un día pleno, pleno del derecho democrático de la Argentina, independientemente de cada una de las posiciones, y que seguramente reflejamos las dos marchas que hay fuera de este recinto. Sin embargo, quiero venir, señor Presidente, a manifestar y adelantar el rechazo a la despenalización del aborto, al dictamen que, de mayoría, por diferentes dudas y reflexiones que quiero compartir con ustedes, sobre la coherencia o la incoherencia entre los medios y los fines, entre la utilidad de este proyecto, sobre el desvalor y la cosificación de la vida humana que promueve, y sobre todo las dudas y las consecuencias que en un futuro no muy lejano puede acaer. En este contexto, mi primera duda es la falta de coherencia entre los medios y los fines. Buscamos, como fin último, preservar la vida de la mujer, pero sin dudar en eliminar otra vida. Y creo que justamente aquí hay una incoherencia. Simplemente buscando la causal de un embarazo no deseado, no dándose las circunstancias excepcionales que por allí, hoy, nuestra legislación vigente establece. Por eso les pregunto a ustedes si este es el medio que creen que es el único posible, que es el razonable y el lógico, el de priorizar una vida sobre otra. En segundo lugar, y otra duda que tengo es, a través de todas las instancias que hemos vivido, los distintos fundamentos que se han esgrimido para hoy llegar lisa y llanamente a un proceso de legalización del aborto, ocultando detrás de todo esto, en un ropaje que por allí es mucho más fácil vender a la opinión pública de la salud pública, decir que esto es una cuestión de la salud pública, una cuestión de darle la oportunidad a las que menos tienen, de equipararlas en los derechos, innumerables fundamentos, pero que no toman el valor de decir que se está priorizando en esta escala de valores, la libertad de la mujer a elegir sobre otro que es el niño por nacer y que efectivamente quienes habla no duda en esa jerarquía de valores y opta por la vida. Por eso, estas son las dudas que me llevan a ratificar el rechazo de este dictamen. Entendiendo que tampoco la legalización, y lo hemos vivido en la provincia de Chubut, con el caso Keyla John, es justamente la solución. La legalización también mata. Otra duda que también tenemos que analizar es justamente el arraigo constitucional que tiene el derecho a la vida y que se lo quiere aquí de una manera interpretar, de una manera elástica para ver si se puede meter por una ventana, una interpretación. Y créanme que soy consciente de que el derecho no es inerte, no es algo fijo que viene a quedarse para siempre, que varía, pero sí que debemos entender cuáles son los límites y que eso está marcado en nuestra Constitución y justamente en todo el nexo constitucional que toma a través de los tratados y que los declara de rango constitucional. Otra duda es que justamente se promueve a través de este proyecto la cosificación del ser humano y al cual realmente me atrevo a revelar porque no estoy de acuerdo en entender que una vida de 14 semanas se la quiera quitar la sensibilidad de diciéndole que le falta razón, le falta dolor, no tiene entendimiento y por lo tanto sí puede eliminarse. Y una vida de 14 y un día sí tiene dignidad. Por lo tanto no podemos crear entes susceptibles de eliminar hasta la semana 14 y después seres humanos dignos. Para mí esa cosificación tampoco vale en mi escala de valores. Por eso, queridos amigos, finalmente y como radical a quien no le gusta andar con un radicalómetro en la mano, quiero decirles que hizo en lo alto la bandera de mi partido, histórica, que me obliga hoy a defender la vida, una vida sin diferencia ni estigma de clases ni oficios y atendiendo al hombre como hombre y en palabras del propio Irigoyen, el hombre con dignidad y como ser sagrado. Por eso me resulta un absurdo pensar en esto, en garantizar cualquier otro derecho, cuando un proyecto como este busca entellar el primero y del cual nacen todos los derechos, como es el derecho a la vida. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada Carrizo. Gracias.